Y nuestro último speaker de esta primera ronda que tenemos aquí en Digital Bank México es de la empresa Nubatech. Es el CTO, ¿cierto? Ahí está, don César Bravo. Me gustó el título y quiero ver si calzo, porque tú dices, vamos a atrapar a la gente buena. Vamos a ver quién calza dentro de esta presentación. Vamos, César. Vamos. Bueno, buenos días todavía. Gracias por estar en este evento y por participar de esta presentación. Bueno, mi nombre es César Bravo. Soy CTO de Nubatech. Nubatech es una compañía regional basada en Chile, con oficina en Panamá y en Estados Unidos, que nos dedicamos principalmente a todo lo que es tema de seguridad, protección de fraudes, verificación de identidad, seguridad de datos. Seguridad de aplicaciones, todo lo que es el proceso de chiflet en los procesos de desarrollo. Pero hoy día vamos a hablar específicamente de una solución que tal vez esto suena un poco distinto, pero es una nueva manera de poder enfrentar todo lo que es el proceso de manejo de lavado de dinero. ¿Cómo optimizamos toda la operación posterior a lo que es la detección de un lavado de dinero? El lavado de dinero en general tiene tres etapas. La primera es la etapa de colocación, que es donde todo este dinero que viene de actividades ilícitas se mete en el sistema financiero a través de depósitos, a través de compras de monedas, o cualquier elemento que pueda generar este flujo dentro del mundo financiero. Viene una segunda etapa que es la estratificación, que es engañar, digámoslo así, o burlar al sistema financiero para que estas platas aparezcan dispersas a través del mundo, a través de cuentas mula, a través de paraísos fiscales. Y finalmente viene la etapa de integración, que es cuando este dinero vuelve al mercado y es donde se detectan principalmente las actividades que son actividades sospechosas de lavado de dinero. ¿Cuáles son los desafíos que hay hoy día en lo que es el lavado de dinero? Pero, principalmente, es un objetivo operativo. ¿En qué sentido? La mayoría de las alarmas de lavado de dinero son falsos positivos. Corresponden a eventos que son completamente legales, pero que igual deben ser investigados. Falta mucha información, son más exigentes en el tema de cómo justificar el lavado de dinero. Sabemos que hay mucho dinero en narcotráfico, mucho apoyo a organizaciones delictivas. Entonces, se requiere que estas transacciones monetarias sean muy justificadas. Y además, obviamente, con el mundo digital, el aumento de las transacciones ha sido algo exponencial. Asimismo, desde el punto de vista operativo del banco, hay que hacer más trabajo. Hay más tiempos de revisión, más extensos. Y, principalmente, estos trabajos hoy día son manuales. En donde se detecta esta posible actividad ilícita, se entrega a grupos de lavado de dinero, de analizados de lavado de dinero, que tienen que recopilar toda la información para justificarla. Esto es, en general, un proceso de cómo se hace un monitoreo de transacciones. Normalmente existen los motores de transacciones de fraude, que tienen un conjunto de reglas, que son la base para detectar actividades sospechosas. Cuando yo detecto una actividad sospechosa, que en la mayoría de los casos están basadas en actividades legítimas, como compras de bienes, producciones, regalos, premios, términos de contrato, que justifican estas transacciones que están en los márgenes. Es una alerta de lavado de dinero. Se pasa a un grupo, que es el equipo de AML, que es el que hace este análisis y justifica toda esta transacción con todos los documentos necesarios. ¿Dónde entra la solución de Refine? Bueno, Refine integra lo que es el trabajo o la salida de estas alarmas de posibles actividades sospechosas con el equipo de AML, entregando una capa de automatización que permite hacer más eficiente la captura de la información necesaria para justificar este posible evento de lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera, en general, en todos los países que están asociados a la GAFI, México, es un conjunto de informes normales que tienen que justificar todas estas alertas. Y son en base a la experiencia, y son en base al conocimiento. Y son en base al conocimiento propio del negocio. Entonces, primero, se incorpora una encuesta digital. Y esta encuesta digital es la que automatiza todo el proceso de consultas, todo lo que se hace manualmente, llamando por teléfono, solicitándole al cliente información, se automatiza a través de esta encuesta digital. Y hoy hay una segunda etapa, que es donde se hace uso de todos los conceptos de Big Data, de Inteligencia Artificial, de Machine Learning, en una aplicación práctica, que es buscar automáticamente lo que se denomina historias de vida. Estas historias de vida son perfiles automatizados, que permiten justificar el fondo de la transacción sospechosa. Es decir, historias de vida que se justifican a través de la compra de un inmueble, historias de vida que se justifican a través de la compra de un auto, historias de vida que se justifican a través de un premio. Todo esto ayuda a que mapeemos las actividades legítimas. Lo que hace esta historia de vida es crear el comportamiento normal de las personas y está creando el perfil de una persona buena, de una persona que justifica de buena manera estas posibilidades sospechosas. Por eso se denomina el concepto de conocer la gente buena. Entonces, si hay alguna actividad sospechosa de lavado de dinero, el sistema lo asocia a una de estas historias de vida, pero a la historia de vida de una persona que ha hecho bien su justificación, a una persona buena. Y si no se ajusta ese perfil, levanta una alarma. Entonces, eso automatiza de una manera eficaz el hecho de estar revisando caso a caso cada una de estas posibles actividades sospechosas. La primera parte, que es la base de este comportamiento, que es la base de esta información que genera los modelos, es la encuesta digital. Y la encuesta digital no es más que un push en donde a un cliente lo invitamos, a través de su dispositivo móvil, a que entregue los antecedentes relacionados con esa transacción. ¿Esto qué hace? Entonces, baja todo el trabajo que hoy día se realiza de manera manual en las sucursales, baja en un 70%. Es decir, esto hace más eficiente el contacto con el cliente y la recopilación de la información. En promedio, hay un caso de éxito que un poco más adelante lo explico, el tiempo de respuesta para obtener toda la información necesaria es alrededor de 16 días. Con este nuevo mecanismo, que es un mecanismo que se ajusta a las necesidades propias de la institución con su propio flujo, bajamos hasta dos minutos. Después viene el concepto de historias de vida que les mencioné. Y aquí, esta historia de vida se forma en base a la información que yo tengo histórico de estas encuestas por información, más la información que cuento yo del cliente. La información que está en los sistemas transaccionales del banco, información de ingeniería social, distintos tipos de datos que perfilan a las personas y perfilan la respuesta o la justificación a esta actividad sospechosa. Al menos, como dice ahí, tenemos que tener seis meses de información de distintas historias de vida para ir formando el perfil que corresponde. Entonces, esto obviamente reduce el 90% del tiempo de investigación. ¿Por qué? Porque al momento de generarse la actividad sospechosa, inmediatamente el sistema lo asigna o lo asocia con una historia de vida. Y que, en general, explica el 80% de los casos. Ya el 80% no se debe investigar. ¿Por qué? Porque ya está justificado en base a este modelo de Machine Learning de asignarlo o ajustarlo a una historia de vida. Entonces, en la herramienta contamos con un dashboard en donde existe la actividad sospechosa y el grado de consistencia con cada una de estas historias de vida, que es la que se muestra en esta pantalla al lado derecho. y también hace un análisis de otros posibles casos, historias de vida. ¿Ok? No solamente la principal. Y asigna la que tiene el score más cercano a ese caso de vida. Perdón, a esa historia de vida. Bueno, un caso de estudio que muestra la efectividad de esta solución y la idea, este concepto de buscar la gente buena para, en base a eso, justificar los casos potenciales, la actividad sospechosa. Es un banco que tenemos en Estados Unidos que ellos reciben alrededor de 1.200 alarmas semanalmente de posibles casos de lavado de dinero. Lavado de dinero en Estados Unidos está bastante, digamos, en la mira del legislador. Este caso de estudio, ellos tenían 70 analistas de lavado de dinero que su labor era estar solicitando en estos RFI Records for Information para compilarlos y buscar la información que respalde el caso sospechoso. Teníamos como parámetros iniciales que el 20% de los RFI no se respondía. El cliente no se daba el tiempo de entregar la información necesaria para terminar el caso. En promedio, 16 días de espera entre el momento en que se detectaba el caso y se obtenía toda la información y en general un promedio de contactos con el agente, perdón, con el cliente de cuatro contactos, cuatro correos. Después de la implementación de la solución, que la solución implementada aquí fue solamente la primera etapa, que es la consulta con la encuesta digital, bajamos a que la los tiempos de respuesta ahora en obtener la información, que esto es simplemente con un mensaje que llega al teléfono diciendo que hay un contacto del banco y verificando y asegurando que el contacto viene desde el banco con 67 segundos. Para la respuesta de la encuesta, el 70% de los casos que se atendían fueron manejados con encuesta digital y el 60% porque al implementar la herramienta no queda exclusivamente de que los casos sean consultados de manera digital. También existe la opción de que puedan ser con los procesos antiguos. El 60% de los casos fueron enviados vía la herramienta, lo que obviamente nos llevó a mejorar las tasas de retención de clientes porque mejoramos el tema de la fricción al momento de hacer las consultas. También obtuvimos más tiempo disponible de los ejecutivos. Ya los 70 ejecutivos no fueron, en realidad la dotación se redujo y algunos ejecutivos fueron reasignados a nuevas actividades. Ahora los quiero dejar con un pequeño video que muestra la descripción de la plataforma. No es ningún secreto, muchas transacciones financieras legítimas desencadenan alertas de AML, lo que envía a su equipo investigaciones exhaustivas y desperdicia recursos del banco en consultas de clientes. Debe existir una mejor manera de comprender verdaderamente la historia de vida del cliente para que este proceso sea más fácil, más rápido y mucho más efectivo. Bueno, lo hay. La plataforma Refine explica completamente la trayectoria y la historia de vida que legalmente activó la alarma. Envía un cuestionario interactivo fácil de usar que los clientes tardan menos de un minuto en responder, reemplazando más del 70% de las llamadas bancarias a los clientes relacionadas con AML. Esto ayuda a sus investigadores a recibir una explicación en tiempo real de la actividad alertada de manera rápida y conveniente y proporciona un sistema unificado para investigadores y personal de la sucursal que agiliza las solicitudes de información y establece un registro de auditoría. Y eso no es todo. Con el módulo de Line Story Analytics basado en IAA de Refine, puede reducir drásticamente el tiempo de investigación, ya que identifica automáticamente la historia de vida detrás de cada anomalía sin siquiera contactar al cliente, lo que lo ayuda a resolver rápidamente el 80% de las alertas. Descubre la verdadera historia detrás de sus alertas AML. Refine Intelligence, atrapando a los buenos. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Le agradezco su tiempo. Gracias. Mira, hasta seis. Justo, César. Muy bien. Compatriota. Exacto. Oye, un tema muy importante hoy día el tema de cómo prevenimos el lavado de dinero, porque nos quita tiempo, recursos, temas económicos internos dentro de un banco, dentro de la industria financiera, y esto se puede solucionar mucho más fácil y de una manera también mejor con el cliente, porque lo conocemos, tomando al speaker anterior, porque aprendemos a conocer a nuestro cliente. Sí, hubo un tiempo en que todos los bancos conocían en sus sucursales a los clientes, era una relación muy directa. Hoy día esa relación por el mundo digital se ha alejado, pero hay, como decía el speaker anterior, hay técnicas que permiten volver a este conocimiento del cliente. Esto va en ese camino, o sea, en el fondo tener ese conocimiento de que un cliente hacía ciertas transacciones y que lo que hace no está nada fuera de lo común, es lo que esta herramienta ayuda para que tú no tengas que tener ese tipo de pérdida, no sé si es pérdida, pero sí largos tiempos de investigación. Y además que el avionero tú sabes que es una cosa que nos pega muy fuerte en toda Latinoamérica. A todos. Nos tomamos la foto, César, un gran aplauso para Nubatech Refine, hay un stand y también a todos los invitamos a un coffee, nos vemos en 30 minutos más acá en el escenario principal. Vamos, César, la foto. Buenísimo, muchas gracias. Recuerden, 30 minutos más y regresamos al salón principal. Muchas gracias por estar acá.